Too many love, baby, too many stones all night I prefer keeping you all this day, night Hold me, cause I'm scared to be my baby Amarrado de manos, voy a pelear Contrauma y veo al futuro brillar Dinero largo hay que estirar No van a atacarme en mi lugar En el estudio trabajo y cobré Trato de flipear lo que flipeé Son al forno, dejan de llamar Estoy en la mía, yo le piché Estaba roto el fango, era mi hogar Perdón si mi brillo te hace envidiar Ellos no hacen nada, no se buscan nada Ellos tan celosos y hablan mal Estaba bajo mano, estaba atrás Tenía que buscar mi pan Y sé que en afuera es algo y algo más Ahora me voy claro como cristal Carros extranjeros y con chip Pa' todas las ganas, libertad Con mi Instagram no hablo de la vida Fácil llega, pero fácil se va Que Dios me lío, me suelo preguntar Sabes que no vuelvo a fallar Yo sé lo que pase, no lo sabes tú No creo que hagan quien le vaya a bajar Amarrado de manos pa' pelear Contra mi veo al futuro brillar Dinero largo hay que estirar No van a sacarme mi lugar En el estudio trabajo y cobré Trato de flipear lo que flipeé Son al forno, dejan de llamar Estoy en la mía, yo le picheé Son demasiadas las veces que he estado al límite ya Amito que no tenía fe, yo no lo voy a negar Ando con la bendy, ando con la bendy Ya no voy a dudar Que siendo puro amor de rey Con corazón eso es por ley Vida dura esto no es el play Esto no juego ni el GTA Sentimiento escribo de verdad Con problemas todo se lo oculté Un par de problemas con la ley Pero tranquilo que estamos No soy como ustedes, no actuar De una línea o te van a torcer Diferencia to' ciudad de trap Los míos no andan pa' la TV Muchas cosas que no puedo ni hablar Soy distinto en mi ruta la trasé Cosas en mi mente que coroné Por los míos y por mí voy a cien Amarrado de manos pa' pelear Contra mi veo al futuro brillar Dinero largo hay que estirar No van a sacarme mi lugar En el estudio trabajé y cobré Trato de flipear lo que flipeé Suena el forno, dejan de llamar Estoy en la mía, yo le picheé Son demasiadas las veces que he estado al límite ya Admito que no tenía fe, yo no lo voy a negar Ando con la bendy, ando con la bendy Ya no voy a dudar Too many hard fakes in a murder All the others to be in a murder Albigo, no lo voy a negar Pero no voy a negar No voy a negar Cosas en mi mente que quedara No voy a negar But no me llame No voy a negar Al questions que noワen Estás bien Desde el tiempo X Segunda el tiempo Gracias.